Hola, ¿qué tal? El día de hoy te mostraré cómo agregar un acontecimiento importante en tu perfil de Facebook. Ve a la página principal, pulsa acá en la parte superior en la opción que dice ¿Qué estás pensando? Desliza y pulsa en Live Event, Acontecimiento Importante. Live Event, comparte y recuerda importantes momentos de tu vida. Selecciona una categoría. Aquí tenemos distintas categorías disponibles, referentes al trabajo, educación, relación, hogar y vivienda, familia, viaje, intereses y actividades, salud y bienestar, logros y metas, recuerdos o puedes crear tu propia categoría. En este caso yo pulso aquí en Crea tu propia categoría. Comienzo agregándole el título, lo titularé Economía. Puedes cambiar la fecha, yo dejo la fecha de hoy, di algo sobre esto, ok, para ahorrar tiempo. Hoy quedaré mi cochinito, o sea, me alcancía y mi economía mejoró notablemente. En la parte superior tienes la opción para cambiar el ícono. Yo voy a cambiarlo por esta estrella. Por defecto tenemos estas animaciones que sinceramente no me agradan mucho, así que voy a pulsar aquí en la X para agregar mi propia foto. Puedes agregar fotos o videos para ilustrar tu acontecimiento importante. Así que voy a ir a mi galería. Tú no puedes ver mi galería porque tengo imágenes muy comprometedoras, así que no vean. Ok, he agregado esta imagen y ahora mi acontecimiento importante luce así. Ya que estés listo para publicarlo, pulsa acá en la esquina superior derecha en la opción que dice Next. Me parece que por defecto los acontecimientos importantes son públicos, pero una vez que los publiques puedes cambiar la privacidad, ok. Así que pulsa acá en la esquina superior derecha y publica. Vean, así luce mi acontecimiento importante. Acá en estos tres puntitos puedes cambiar la privacidad. En este caso yo tengo seleccionada amigo, solamente voy a ponerlo público para ver cómo luce ante el público en general, ok. Vamos a ver mi perfil. Vean, así luce. Dudas, comentarios o sugerencias, compártelas aquí en la sección de comentarios. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto aquí en YouTube. Bye. Chau.